¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal C1C con Mosca. Estamos hoy día realizando anzuelos. Sí, así es. Son anzuelos de una marca muy conocida que no solamente vende anzuelos, sino que te vende toda una línea de productos para la pesca con mosca. Ven estos anzuelos acá porque los amigos de DePescaConMosca.cl va a aparecer aquí en la pantalla un link a su página web. También en la descripción del vídeo va a haber un link a su página web en donde pueden comprar este y otros productos de Fuling Meal. Quédense hasta el final porque vamos a ver cómo podemos ganarnos ese Jockey Gentileza de DePescaConMosca.cl. Al final del vídeo va a haber obviamente un sorteo. Pueden participar todos los suscriptores del canal que tengan dirección postal en Chile. Así que si eres de otro país pero puedo mandarte el premio dentro de Chile, está atento para las instrucciones de cómo participar por este Jockey Fuling Meal. Gentileza de DePescaConMosca.cl. Ya amigos, vamos a hablar de los anzuelos. Fuling Meal es una empresa que partió sus inicios en Inglaterra en 1920 aproximadamente y en 1930 generan o crean en Kenia, en África, un lugar, un shop, una tienda para hacer moscas. Y a diferencia de muchas empresas kenianas o africanas que ofrecen moscas, en el caso de las personas que trabajan para Fuling Meal es una empresa creada en Kenia. Obviamente Fuling Meal no es keniana, pero las moscas de Fuling Meal vienen de ahí. Ya vamos a hablar de dónde vienen los anzuelos. Y después de las moscas obviamente empezaron a hacer más cosas como accesorios. También tienen tippet, tienen cajas para moscas, tienen un sistema de cosas que la mayoría las pueden pillar aquí en DePescaConMosca.cl. Y si no lo tienen pueden consultarle, mandarle un correo a alguien que quieran de esta marca para que él lo traiga en sus próximos pedidos. Bien, vamos a hablar un poquito de los anzuelos que es lo que tenemos acá. Los anzuelos de Fuling Meal son japoneses hechos en Japón. Para los que quieren saber dónde los hacen, los hacen una categoría japonesa que se llama Hayabusa. Hayabusa es conocida por producir anzuelos muy afilados y de gran calidad. Aquí no vamos a hablar de las calidades comparadas con otros anzuelos, pero sí mencionar que los anzuelos Fuling Meal junto con anzuelos como Genko, Firehole, Hanak y Doiku son relativamente anzuelos muy buenos, con lo que muchos atadores y competidores atan sus moscas. Yo antiguamente ataba con Doiku, pero los costos se me estaban yendo un poquito lejos y los amigos de PescaConMosca.cl me apoyaron en mi emprendimiento y debo mencionar sí que estos anzuelos los recibo con un descuento para así no subir el precio de las moscas porque ya vamos a ir a tocar el tema de los precios. Y vamos a revisar obviamente algunos modelos. Entonces ya dejando de lado el tema de dónde se fabrican. Son fabricados en Japón de alta calidad. Vamos a revisar por lo menos uno de los modelos que más utilizo yo. Y vamos a comparar algunas cositas interesantes. Bueno, para empezar el caballito de batalla de Fuling Meal es el Fuling Meal 5050. Este anzuelo, el 5050, está diseñado para la pesca con mosca seca. Es un anzuelo de alambre, por decirlo de alguna manera delgado. Todos los anzuelos son de acero inoxidable con más o menos contenido de carbón. Cuando tienen mucho contenido de carbón, en este caso no lo conozco, pero les puedo mencionar que cuando hay mucho contenido de carbón, los anzuelos se vuelven frágiles y usualmente se quiebran. También dependen del templado. Lo mismo pasa si están más templados se pueden o quebrar o deformar. Cuando tienen bajo contenido de carbono o muy bajo, la punta o el filo de la punta dura muy poco. Es importante para los anzuelos, las marcas que les he mencionado, todos tienen anzuelos muy bien afilados, para que se hagan una idea de la importancia del filo. Imagínense la aguja de una jeringa hipodérmica. Mientras más delgada la aguja, más fácil que penetre la piel. Lo mismo en el caso de los peces. Y en este caso, al no tener rebaba, es más fácil aún que penetre en la boca del pez. Y los modelos que tengo acá, tienen la particularidad, bueno, la particularidad de estos anzuelos es que la forma en que tienen, aquí se ve un dibujito, ya lo vamos a ver con un zoom. Esa forma permite una buena penetración y esa curvita que tiene hace un poco las veces de rebaba. Obviamente si se pierde tensión es muy fácil que se salgan, pero ahí ya depende de la capacidad o pericia del pescado. Las cajas vienen en cantidades de 50 y eso lo quiero recalcar porque usualmente otras marcas vienen en cantidad de 25. Por ejemplo, estos Hanak vienen 25 y andan alrededor de los 4.800 a 5.100 pesos. La mayoría de los anzuelos que ven acá, los modelos del 50-50 y del 25, vienen 50 anzuelos y valen 9.800. Que es más o menos comprar dos de estas cajas y vendría siendo algo similar. Las cajas, como pueden ver, son diferentes. Las cajas Fuling Mill son más grandes, no sé si porque vienen 50 anzuelos en vez de 25. En el caso de las Hanak, también tiene una caja plástica bastante cómoda. En el caso, por ejemplo, de Firehole, una marca de anzuelos fabricados en China, pero de muy buena calidad. La caja es bastante más grande en comparación con la Fuling Mill. Se lo estoy mencionando porque a algunos de ustedes les puede interesar. Incluso las cajas Firehole, se pueden poner una, fijar aquí, tienen un sistema, fijar unas con otras. Otras cajas similares son las Tiemco. Como pueden ver, es más similar la Tiemco a la Hanak. Obviamente, de nuevo, vienen, en el caso de los Tiemco, son más caros aún porque vienen solo 20 unidades. Solo 20. Entonces, eso hace un poquito más caro el Tiemco. Eso sí, que si logran conseguir con su tienda favorita, Tiemco también tiene cajas de 100 anzuelos, pero son de cartón y vienen así. Se los menciono por si es que tienen alguna tienda favorita que traiga anzuelos Tiemco, pueden hablar con ellos y comprar de a más. Usualmente el atador que ata para sí mismo no compra tantos anzuelos. Yo usualmente compro de a 200. Por lo tanto, por eso es que ven tantas cajas. Por ejemplo, el número de cajas son 12, Fuling Mill. Lo otro mencionar que si esta caja no tiene esta lengueta es porque yo mismo se la corté para hacer menos voluminoso la caja y más fácil de guardar. Se pueden mover para romperse o se pueden cortar con un cuchillo o tijera. Yo lo hice con una tijera. Entonces vamos a hablar de los anzuelos que tiene la gente de PescaConMosca.cl y seguramente otros proveedores de anzuelos en el mercado. En que las ventajas, como les mencionaba, del 50-50, que es un anzuelo ideal para atar tus moscas secas. Ya sean moscas secas relativamente modernas o de competición, donde se usa usualmente culo de pato, oreja de liebre. Pero también para los patrones más clásicos como Parachutans, la Royal Gulch, la Hampi. Anda muy bien este anzuelo. La otra ventaja que tienen es que están muy pensados en competición porque la separación entre la tija del anzuelo o la espalda del anzuelo y la punta del anzuelo es bastante amplia. Por lo tanto, la capacidad que tienen estos anzuelos de ensaltar bien o engancharse bien en la boca de un pez cuando pica nuestra mosca es muy alta. Y es por eso que se prefiere bastante. Por lo menos yo lo preferí de todas las alternativas que ya les mostré. Tienko, Hanak, Firehole. Los otros que no les he mostrado, Kumoto. Viene así en estas cajitas, pero si se fijan la curva no es tan pronunciada y los amigos de Doiku ni siquiera vienen en cajitas. Vienen como en estas bolsitas plásticas con un cartón que en realidad a mí la caja me da lo mismo. Lo estoy mencionando porque a algunos de ustedes les puede interesar cómo vienen las cajas. Yo, ¿qué es lo que hago? Paso los anzuelos, anoto aquí con un Sharpie el número del anzuelo, la marca. Y con eso los puedo sacar de esta caja y meter unos 200 anzuelos todos juntos y así me ahorro 4 de estas cajas en mi caja donde guardo las cajas. Volvamos entonces a los 50-50. Hay en distintas numeraciones, en el caso de pesca con mosca la tienen me parece que es del número 10 hasta el número 18. Muy buen anzuelo, compatible con anzuelos similares como el 113 BLH de Tiemco o el 301 de Doiku o el... Ya no me acuerdo, el Spyro con la marca o incluso mejor su geometría que el Kumoto de Competition Drive Fly en cuanto a que este es mucho mejor. Eso sí, que debo mencionar que el Kumoto no anda nada mal, eso sí que es un anzuelo coreano, pero su relación de precio y calidad es bastante decente. Entonces, vamos ahora a hablar de... porque ya hablamos del 50-50, como les digo, muy bueno para todo tipo de mosca seca. Incluso hay mucho atador que antes que salieran los 50-25, porque estos salieron hace relativamente no mucho, utilizaban el 50-50 para atar sus moscas tipo ninfa o perdigón. Sin embargo, Fully Mill vio la necesidad del mercado y sacó los 50-25 y aquí es donde quiero hacer una comparación un poquito diferente en el caso de si están acostumbrados a atar con anzuelos de otras marcas, el 50-25 es un poquito más pequeño, eso quiere decir que el número 14 que ven acá, en realidad es un número 16 en un anzuelo como por ejemplo el Doiku 302. Se lo menciono para que cuando hagan la compra lo hagan adecuadamente. El otro anzuelo que me gustó bastante, pero que no estoy usando mucho, pero sí lo puedo recomendar sobre los anzuelos tipo Jig, es este, el 51-25, que tiene la ventaja que tiene una curva como los anzuelos Jig al final, pero uno, el ojo de la mosca está girado, lo que facilita mucho la colocación de tungstenos ranudados, y dos, la distancia o ángulo que se produce entre la punta del anzuelo y el tungstenos queda muy abierto. Muchas personas han dejado de usar anzuelos tipo Jig porque justamente la bola hace que la distancia o la apertura que queda después de poner el tungstenos en estos anzuelos obstruya mucho esta distancia que hay y hace que muchas veces al setear el anzuelo cuando voy a pescar se produzcan fallas y no ensarte muy bien las moscas o pierda enganches. Sin embargo, con este modelo del 51-25, eso se viene a solucionar en parte. Ahora, si tienes la duda, es mejor irse entonces con un 50-50 o 50-25. Eso es más o menos lo que les quería comentar. Personalmente, lo que yo utilizo para mis moscas en competición, para los que no saben, yo compito bastante, llevo compitiendo más de 4 años, nunca he sacado podio hasta hace unos pocos días, seguramente este video sale el 17, que va a ser un día en que estoy en campeonato, hace dos fines de semana atrás estuve en otro campeonato y salí en segundo lugar. Les voy a mostrar, segundo lugar. Muchas gracias a todos los amigos de ahí de Arauco y los que organizaron el campeonato de Vilpilco. Bueno, se los menciono porque muchos dirán que los anzuelos son aquí, son allá, y todos podemos tener nuestra opinión y todos podemos tener nuestro anzuelo favorito o no tan favorito. Cuando yo usaba los Doiku, es verdad porque me gustaba. Cuando yo usaba los Tienko, lo mismo. En relación precio-calidad, lo vuelvo a repetir. Por lo tanto, ahora que estoy usando o comprando azuelos Fulling Mill, los utilizo tanto para mis moscas personales, como también para las moscas que ato para mis clientes, ya sea porque hago rifas o porque me hacen pedidos. Pueden hacerme pedidos acá en www.simonuca.cl o contactarme a través de redes sociales por mensaje directo tanto en Facebook como en Instagram, en arroba simonuca, también me despillan en Twitter. Hago todos los modelos que están en la página web www.simonuca.cl que son el 80 o 90% de las moscas que utilizo para los campeonatos, que me dan resultados. Han ido variando a lo largo del tiempo, no por un tema de los anzuelos, sino porque un tema de la cantidad de truchas o el éxito que me ha dado en distintas partes y no solamente acá en Chile. Pueden revisar videos. He estado pescando en Italia, por ejemplo, con los mismos patrones que he pescado en Chile y me ha ido bien. Por lo tanto, esa selección de ninfas que vendo anda muy bien. El pedido mínimo es de 30 ninfas y despacho a todo Chile. Me demoro aproximadamente, dependiendo de la cantidad, unas 30 moscas. Es que no tengo muchas cosas que hacer en el día, de un día para otro. Si no, me demora un poquito más. No tengo estos hechos, pero por lo tanto, cuando me entran pedidos, las empiezo a hacer para que tengan también una idea. Listo. Entonces, eso era lo que tenía que hablar sobre Fulling 1000. Anzuelo japonés, buena caja, buen acero, buen grosor para el enganche de los peces, buena geometría, ya sea el modelo 50-50, 50-25 o 51-25. El 51-25 me lo regalaron y lo estoy probando. Lo encuentro bastante bueno sobre anzuelos jeep tradicionales. Entonces, vamos a ver cómo es posible ganarse este gorro 0 km de Fulling 1000. Vamos de nuevo. ¿Cómo participar? En este video, en la sección comentarios, además de darle un like, tienen que poner quiero participar y tienen que colocar el nickname que usan en Instagram y en Instagram tienen que darle like a los amigos de ThePescaConMosca.cl. Cuando haga el sorteo, lo voy a hacer en vivo por acá por YouTube y lo que vamos a hacer, vamos a usar la herramienta de sorteos de la plataforma TubeBuddy para el sorteo de un ganador. Voy a fijarme en el comentario. En el comentario tiene que decir quiero participar y además voy a ir a meterme al Instagram de ThePescaConMosca.cl para verificar que lo que diga en su comentario, por ejemplo, si su nombre en Instagram y en mi caso es Simonuca, dice Simonuca ahí voy a ver el listado de seguidores de ThePescaConMosca.cl en Instagram y están ahí, entonces se gana el gorro. El despacho corre por cuenta del ganador y se despacha solamente por Chile Express a no ser que Chile Express no despache tu ciudad en cuyo caso se hará por Starkem o correos de Chile. Entonces, para resumir amigos si quieren ganarse el gorro y participar tienen que darle un like al video acá abajo en la sección comentarios poner quiero participar y a continuación de eso pueden escribir lo que quieran pero tienen que decir quiero participar y tienen que decir su usuario de Instagram con el que están siguiendo a las personas de ThePescaConMosca.cl por lo tanto yo voy a verificar al momento del sorteo que el ganador seleccionado esté siguiendo a los amigos de ThePescaConMosca.cl así que bueno, nada más que agradecer a los amigos de ThePescaConMosca.cl volver a mencionar que son unos excelentes anzuelos hechos en Japón con el respaldo y garantía de Fulling Meal en Inglaterra que además hace su mosca en Kenja estamos en un mundo globalizado y que el amigo Chia Nejo de ThePescaConMosca.cl vende para todo Chile a través de su sitio web ThePescaConMosca.cl si les gustó el video amigos denle un like si no conocían Fulling Meal también me lo pueden hacer saber aquí en la descripción del video compártelo con sus amigos y no olviden de suscribirse al canal para este y otros videos y otros concursos más que interesantes como siempre digo será entonces hasta una próxima oportunidad